Un análisis y ha sido positivo, el primer semestre yo creo que ha sido muy bueno. Bueno, gracias a Dios se cumplió con las expectativas que en un principio se tenía y ahora, bueno, iremos por más el segundo semestre. ¿Cómo ve su futuro también en el club? ¿Qué es lo que se analiza? Bueno, positivo, siempre con la expectativa de querer mejorar más, de ser más productivo. Así que, bueno, después nos prepararemos para el otro torneo. Sabemos que tenemos obligaciones de clasificar a Liguilla, así que vamos a ir en busca de eso. Y producto de aquello del buen nivel también que se tiene en su club, también pensar en los próximos enfrentamientos de la selección ecuatoriana de fútbol. Sí, por eso es que trato de no perder mucho ritmo, tratar de moverme. Bueno, el día de hoy vine con esa intención. Obviamente pedí autorización y permiso para poder hacerlo, así que, bueno, se pudo dar de buena forma, un poco tranquilo también, tratando de no forzarse. ¿Hasta cuándo tiene contrato con Cruz Azul y cuáles son las cláusulas? De pronto, si tuviera interés por un club de Europa, por ejemplo. Bueno, me queda un año más, un año y medio más, perdón, de contrato. Y, bueno, si hay alguna propuesta, yo creo que los correspondientes a poder analizarla son el club. Yo estoy sujeto a ellos, así que, bueno, esperaremos nada más si se da, si no, pues seguir en el club. Tuvo una propuesta de la ley italiana, no sé si llegó a sus oídos a su representante. ¿Qué opina eso de ir al fútbol europeo? Bueno, se hizo una noticia de parte de la prensa, más que todo de Italia. Algo en firme nunca me llegó a mí, ni algún dirigente o directivo se acercó. Yo creo que eso más hizo un rumor nada más. Pero, bueno, yo creo que si se llega a dar, sería una linda experiencia. ¿Le costó la adaptación? Porque en seis meses llegó a ser nombrado como uno de los mejores futbolistas de los últimos años en Cruz Azul. Al principio sí, al principio sí, porque quizás me había mentalizado en otras cosas y no en las cualidades que yo tengo. Pero, bueno, después poco a poco fui agarrando confianza y fui demostrando que, bueno, tengo capacidad para poder estar en un club como es Cruz Azul. Ángel, ¿y cómo califica esta primera temporada en el Cruz Azul? Muy buena, muy buena. Los números han sido positivos. Yo creo que entre los dos torneos haber marcado siete goles, eso es muy buena producción. Así que, bueno, me compromete mucho más todavía en el próximo torneo para hacer más goles. ¿Posibilidades obviamente para que el mercado en el club ecuatoriano se le apertura un poquito más hasta acá a los futbolistas para que puedan expresar todo su nivel allá en México también? Sí, sí. La idea es que uno pueda tener buenas actuaciones y dejar una buena imagen del jugador ecuatoriano. No solo en lo futbolístico, sino en lo personal. Son chicos que obviamente, como yo estuve en su momento, tienen sueños y obviamente quieren hacerlo realidad. Llegar a Emelec siempre es una ilusión y un sueño por cumplir. Yo creo que los que están acá ahora están mentalizados en poder ganar títulos con Emelec. No tengo dudas de eso y obviamente quizás pueda que cueste un poco más de tiempo, ya que son chicos jóvenes, pero las expectativas y las ganas de triunfar siempre van a ser las mismas. ¿Cómo lo ha estado observando el equipo? Usted que está en el exterior obviamente por observar partidos, pero ¿cómo lo ha visto el equipo? La verdad muy bien. Los partidos que ha jugado de visitante en la Copa ha dejado muestra de que un equipo que tiene personalidad para ir a buscar los partidos cuando está necesitado. Yo creo que el último que se hizo en Colombia fue un partido casi a la perfección. Y bueno, el resultado fue favorable y eso aún lo mantiene con vida. ¿Cómo que pesa todavía el nombre de Ángel Mena? ¿Miller Golaños? Porque la verdad que todavía como que le faltan un poquito a los jugadores que están acá. No, para nada, para nada. Cada vez salen más jugadores. Ahora está el caso de Ayrton, que es un jugador que está demostrando que tiene mucha personalidad para jugar. Ha hecho varios goles y ha habido partidos en los cuales han ganado con goles él. Van a haber dos partidos amistosos por la selección. De estar considerado servirían de mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que las aspiraciones de clasificar es el objetivo para Rusia. Sí, sí, no hay que descuidarse de eso. Hay que siempre estar expectante a lo que pueda suceder. Por eso la decisión de moverse un poco para no perder la forma física. Y bueno, si estamos considerados, bienvenido sea.